ahi esta filmando muy bien a ver si esta va bien esta este tipo que esta, esta se resuena esta esta la que si esta que lo veo bien y me pasas por atras del suelte ah ah se puede trabar ah 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 ¿Se quedó bien el largo como lo había descocado? Sí, se quedó bien el largo, no me jode tanto, me jodí cuando me agarraron la barra Bueno, ¿estamos? ¡Estamos! Gracias ¡Estamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!